Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más a la cocina de rosa y pan. Hoy vamos a hacer unos cachospos. Unos cachospos que llevan unos filetes de ternera muy finitos, que ahora os diré cómo hay que hacerlos para que queden bastante más finos todavía. A mí me lo han hecho en la carnicería, pero no en todas las carnicerías lo hacen así. Le ponemos jamón serrano y le ponemos un queso. Yo he cogido un queso manchego, se le puede poner cualquier queso, pero yo le he cogido un queso manchego que sea cremoso o semicurado. Y luego le vamos a acompañar, en este caso le vamos a acompañar después con unas patatas fritas a lo pobre. Y con una salsa de queso cabrale, que la vamos a poner con un poquito de crema de leche. Le vamos a poner para, a mí no me gusta tan fuerte, y le ponemos un poquito de crema de leche. Lleva pimienta, sal, pan rallado, huevo y el aceite de oliva virgen extra, que es con lo que lo vamos a freír. Le echamos, le vamos a poner un poquito de sal y un poquito de pimienta. Le vamos a poner jamón serrano. Esto si le pone ibérico, mejor que mejor. Jamón serrano. Y unas lonchitas de queso. A nosotros nos gusta que quede cremoso y entonces no he partido el queso muy fino, ¿ves? Así. Mira, y esto se parte cuando vayan a la carnicería, que se lo hagan en libritos. Que se lo hagan en libritos. Porque yo, a mí no me lo han hecho en libritos y ahora lo que hago es que le pongo unos palillos y una vez frito, ¿ves? Para que no se me deshaga. Lo que hago es que le pongo unos palillos y una vez que hayamos frito el cachopo, le saco los palillos antes de servirlos a la mesa. Para que no se me, sobre todo que no se me salga mucho el queso. ¿Ves? Lo hacemos así. Y ahora vamos a empanarlo. Le vamos a echar 5 huevos. Si nos faltara, siempre estamos a tiempo de añadir alguno más. Los voy a batir con la batidora. Porque esta bandeja es muy... muy plana. Y no quiero que resalte. Pasamos bien por huevos. Y ahora, hay quien los pasa también por harina. Pero a mí me gusta... Me gusta hacerlo así. Ahora los meto otra vez. Para que me queden bien crujientes. ¿Ves? Y le paso otra vez con pan rallado. ¿Ya ves? Ahora nos queda con doble pan rallado. Y entonces a la hora de freírlo, luego nos queda súper crujiente. Vamos a hacer una cremita para que quiera tomarlo con una crema de escabrales, queso cabrales. ¿Ves? ¿Ves? Y crema de leche. Que se queda aún, se queda mucha verdad. Vamos a echarle otro poco. Mira, tengo el chaco. Esta más fuerte y esta más floja. Y la sirvo los dos con un poquito de tomillo. Venga, vamos a freír el cachorro con aceite bien fuerte. Vamos a mirar aquí. Así con el aceite bien fuerte. Está un poco fuerte. Lo tengo al 8. Mi vitro tiene hasta el 9 y lo cuesta el 8. Esta es una cremita, como he comentado, de cabrales. De queso de cabrales. Con un poquito de crema de leche. Y un poquito de tomillo. Ya está. Mira cómo queda. Mira, a ver. Ahora vamos a probarlo. Vamos a poner un poquito de crema de queso. Que esto es original. Hay a quien le gusta ponerle una salsa de tomate. Ha salido buenísimo. Es exquisito. Con como lo tenemos que ver. Pues. No. 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 Sí. No. 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 Gracias por ver el video.